Conscientes del deber y la responsabilidad social que tenemos como empresa, el sábado 22 de octubre, el Grupo Telemicro realizó su jornada de reforestación en Vallaguara, provincia de Monteplaza, donde cientos de empleados del grupo y varios de sus principales ejecutivos sembraron árboles como una forma de preservar nuestros bosques y consolidar el compromiso que tenemos con las presentes y futuras generaciones en la conservación de la naturaleza. Grupo Telemicro, reforestando el país.